Este martes el mercado accionario en México registró su décima primera sesión consecutiva a la baja, con lo que hila su peor racha desde 1981. Esto, información que ha dado la bolsa mexicana de valores. El índice de precios y cotizaciones perdió 1.21%, que significa 533 puntos y lo ubica en las 43.583 unidades. En las últimas 11 sesiones, el índice de precios y cotizaciones ha caído poco más de 4%. En la jornada del mercado influyó la publicación de indicadores de la inversión fija bruta, que mostraron una contracción de 2.5% durante febrero, que es también la mayor pérdida en un periodo similar desde el año 2015. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes de la reducción del semáforo de la alerta volcánica en su fase preventiva, que cambió de amarillo fase 3 a fase 2. En marzo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapred, habría anunciado que debido a la actividad del volcán, se había decidido cambiar el semáforo volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Y en la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la principal prioridad de su gobierno será la búsqueda de las personas desaparecidas. Aseguró que el equipo encargado de este tema está acudiendo a atender a la situación directamente a los lugares donde se han detectado, entre otros problemas, fosas clandestinas. Afirmó que su administración no va a escatimar en gastos para la localización de los desaparecidos y mencionó que la participación de los familiares será muy importante en la tarea. También esta mañana, el mandatario informó que será la Secretaría de Marina la encargada de atender la crisis por la llegada masiva de sargazo a las playas del Caribe mexicano. Explicó este martes el presidente que el plan para combatir el arribo masivo del sargazo se presentará la próxima semana y básicamente estará sustentado en el trabajo de especialistas de la dependencia de la Secretaría de Marina para evitar gastos adicionales y laborar con mayor eficacia en la titánica tarea de tardar de limpiar las playas. De abril de 2016 a marzo de 2019, el robo de vehículos asegurados en el país incrementó 50% al pasar de 60.600 a 92.200 unidades. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, lanzó una alerta por el alarmante incremento del 50% en el ilícito en los últimos tres años. A través de su reporte robo y recuperación de automóviles asegurados, se expone que en el último año, de abril de 2018 a marzo de 2019, se robaron 92.000 coches, lo que significa un aumento del 0.3% solo en este periodo, respecto al mismo periodo del año pasado. Los municipios con mayor número de casos de robos de abril de 2018 a marzo de este año son Guadalajara con 6.448 casos, Ecatepec con 6.404, Tanepantla con 2.000, Puebla con 2.600, Culiacán con 2.435 casos de robos. Y esta tarde se registró un tiroteo en una escuela secundaria de Denver en los Estados Unidos. El saldo, más de 8 estudiantes heridos, de acuerdo con las autoridades locales. La policía tiene ya a dos sospechosos en custodia, son estudiantes de la escuela y fueron detenidos de inmediato por los agentes policíacos, con lo que se logró salvar vidas. Otro caso más de tiroteo en los Estados Unidos. Liverpool logró la hazaña y superó 4-0 a Barcelona para un global de 4-3 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League, para conseguir así su pase a la final que se va a disputar el próximo 1 de junio en Madrid, en el torneo europeo más importante del planeta. Se consumó así una de las más memorables remontadas en la Champions League y por segundo año consecutivo el Barcelona queda fuera de la gran final del torneo continental, jugando uno de sus peores encuentros y desperdiciando una cómoda ventaja de 3-0 que habían logrado en casa en el partido de ida. Esto es lo más importante que se ha generado en información hasta el momento. Yo los invito a consultar, a visitar www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. Visítenlas, suscríbanse. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos la mejor de las noches y lo esperamos mañana durante el día con toda la información a través de nuestras redes sociales a las 2.30 de la tarde, la transmisión en vivo a través de Facebook Live y del canal de YouTube, Claro y Directo MX. No se lo pierda. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.